Gracias, señor Presidente. Compañeros legisladores, la interrelación que como fenómeno global genera la migración entre los países, en este caso la Unión Americana y el nuestro, requiere necesariamente cada vez de mayores esfuerzos y decisiones conjuntas por parte de sus gobiernos para regular y ordenar, sustentándose en los derechos humanos, las circunstancias que enmarcan esta problemática. La migración, pues, debe resolverse entre los gobiernos a través de diálogo, con censos y convenio, y nunca por esquemas de regulación migratoria coercitiva y soluciones uniliterales como la es el caso que estamos tratando, lejos el hecho que estamos siendo testigos de resolver el problema, solamente crea una actitud de turbulencia, de enemistades, en la que la simple apariencia criminaliza la presencia de los que residen en el país vecino, careciendo o no de los documentos migratorios respectivos. Pareciera que el apocalíptico jinete de la xenofobia vuelve a aparecer en el mundo y particularmente en esta región con toda su crudeza. Dos, a partir de este ordenamiento, son los puntos nodales que vuelven a estar en escena con la aprobación de la ley SB 1070 en el Estado de Arizona y su posible entrada en vigor en aquella región de la Unión Americana. Por un lado, la sola aprobación legislativa pone una vez más en evidencia la exclusión, la discriminación, el rencor y el odio, así como la violación a los más elementales derechos humanos que sufren los migrantes mexicanos en un país que no acaba de entender la importancia, tanto económica como política y laboral, que tiene la comunidad latina, especialmente la de nuestros conacionales. Pero por el otro, no podemos dejar de lado que la razón de que muchos mexicanos sigan migrando a Estados Unidos en busca de un nuevo proyecto de vida es consecuencia clara e indiscutible del incumplimiento de nuestro país para ofrecerle condiciones de vida mínimas para poder desarrollarse. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se suma con todo rigor y énfasis a la condena de esta legislación antimigrante. Por ello, exigimos del Gobierno Federal que emprenda las acciones diplomáticas, todas las que fuesen necesarias, para garantizar la protección de los mexicanos que radican legal o ilegalmente en Arizona y en cualquier otro Estado de la Unión Americana, otorgándoles la asesoría y el auxilio necesario. Pero también el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza quiere dejar en claro que sin restar ninguna importancia y dejar de condenar la situación que estamos abordando, la solución sólo vendrá a través de una acción integral que aborde las raíces estructurales del fenómeno y sus consecuencias y que considere la atención de la migración como una responsabilidad compartida entre las dos naciones. Finalmente, compañeros, finalmente, aparte de este mensaje de condena, es importante que hagamos resaltar un punto que hoy está siendo testigo a la Nación de él, hacer notar que hoy, como fue ayer desde la Junta de Coordinación Política, la Cámara de Diputados está mandando a la Nación un mensaje trascendente que consiste en que, independientemente de las banderas políticas, más allá de logotipos y colores que los distinguen, los representantes podemos ponernos de acuerdo en los temas que le atañen a los mexicanos dentro o fuera de nuestras fronteras. Este, desde nuestra óptica, es un hecho muy importante para la vida parlamentaria. Continuar para este y para todos los problemas que en los sucesivos se nos presenten, en beneficio de la Nación de los mexicanos, es la actitud que el país demanda de sus representantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.